Hola chiquillas de youtube voy a cocinar hoy unas papitas rellenas ya tengo las papitas listas para echarla a cocer voy a rellenar de dos formas voy a rellenar unas que son con un pinito con carne que necesitamos carnecita cebollita, ajito para el pinito y voy a rellenar otras tipo napoletana que voy a necesitar quesito jamoncito picado tomatito aceituna y los ingredientes orégano, lo que se necesita ah y probablemente morrón que no lo tengo aquí ahí les voy mostrando el paso a paso chiquillas voy a echar a cocer las papitas mientras y les sigo mostrando chiquillas voy a echar a cocer las papitas vamos a poner nuestra ollita ahí ya tengo mis papitas lavaditas vamos a agregarle agüita hervida para que se cocinen más rápido le vamos a echar salsita igual las vamos a cocinar con salsita y las tiro nomás esta se hace igual que un puré nomás chiquilla después vamos a formar un puré y ahí la voy mostrando ya chicos mientras se cocinan las papitas voy a hacer el sofrito de la cebollita con la carnecita para el relleno le vamos a agregar orégano le vamos a agregar un poquito de pimienta pimienta negra un poquito de marquén para que quede bien rico este pino interviste y 2 punto de marquén y es Ya chicas, lo dejamos que se sofría Y de ahí agregamos la carnecita Mientras se cuecen las papitas Ya chicas, como ven Nuestra cebollita ya está Está en su punto Vamos a agregar la carnecita Y ahí la vamos a dejar que se cocine También me gusta meterla al microondas Para descongelarla, prefiero que se... Ahí se... Ya, pero ahí se sigo mostrando Miren chiquillas, como va este finito Me faltaba lo principal, con la sal Para desabrir Pero el olorcito es muy delicioso Las papitas ya están Cocinándose Arreguito lento Que se ve rico Que pinito chiquillo Con carnecita picada Ah, no es molida Carnecita picadita O está rosada Ahí les sigo mostrando Ya chiquillo el pinito ya está bueno Lo voy a apagar nomás Porque si no después se me puede Llegar y quemar Pero ya está súper Especial para el relleno De nuestras papitas Está muy rico Lo probé, pero está de miedo Vamos a apagar Y las papitas le faltan todavía Ya chicas, mis papitas se cocieron Ahora las vamos a A moler Lo voy a moler Lo voy a moler solamente con esta cosita Para que no No quede Muy aguado Con el otro Que es moledor eléctrico Bueno, ahí les sigo mostrando Ya chicas Lo vamos a hallar Un poquito de De la anchoquilla Ya está bien Y es molido ya Y lo vamos a seguir Y ahí tenemos que dejarlo enfriar un poquito Chiquillos Para poder armarlo Las pelotitas O sea, la fuentecita Porque yo no la hago rellena completa Yo la hago tipo Una fuentecita Así Y ahí lo veo Este ya está con sal Me puse el guantecito Porque como hay que manipularlo con las manos Así como Si quede bien Muy bonito Algunos le echan maicena Yo voy a probar Cómo queda Así solito Algunos le echan maicena Para la masita Les quede Mejor Mejor pegada Yo creo Voy a mochar un poquito de aceite Igual Y así que ya lo tenemos Vamos a dejar un ratito reposar Que se enfríe Mientras tanto voy a Este moldecito Le voy a Le voy a esparcir un poquito de mantequilla Para que después no se me pegue Mi papilla Voy a ocupar Dos moldecitos Voy a ocupar este Igual También hacemos lo mismo Con la mantequilla Tal como cuando se hace un queque Y se le echa el molde Ya chiquilla Vamos a alinear El tomatito Lo vamos a juntar Con el Con el jamón Le vamos a agregar Sal Le vamos a agregar Orégano Bastante orégano Y lo vamos a revolver Bueno el que quiera A este le puede hacer Un pequeño sofrito Pero yo No sé si hacerle el sofrito Creo que si Lo voy a hacer Un pequeño sofrito Le llamo Orégano Y La sal Lo probamos Si está bueno Le vamos a hacer Un pequeño sofrito Una pasadita cortita Ya chiquilla Vamos a empezar A A hacer Una 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 pelotita Primero Y después Le formamos Tipo Esto es como Trabajar Con Gredas Ahí la tenemos Que formar Bueno Primero Vamos a rellenarla Con carne Mientras se lo está Sofreyendo La napolitana Vamos a rellenar Este con carne Como que la hice Muy grande Ya chicas Sofreímos un poquito El tomate Con el jamón Vamos a agregar De quesito Abajo De base Bastante Quesito Harto quesito Nomás Le agregamos Jamón Con tomatito Seguimos Abregando Quesito Abregando Dice Mucho quesito, no más. Estar contigo. Vamos a agregar nuestro trocito de aceitunas. 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 Y ahí les sigo mostrando. Igual como estas son chicas, voy a hacer un pastel en una de greda. Ya chiquilla, ya estamos casi terminando El relleno de las capitas A esta le vamos a echar jamón Chuta, me olvidé echarle quesito abajo Y le vamos a echar igual ahora Ahora se van a ir al horno Y listas para servir chiquilla Bien Ya tengo listos mis rellenitos Este es solamente jamón, tomate, orégano, sal Y un poquito de pimienta Y harto queso El otro es con carnecita Ya chiquilla Hemos terminado los rellenos Le seguimos agregando más quesito Y listo Y listo Y listo vamos a secar la secuna un toquecito de secuna y el toque de ruedas y a este igual le pueden agregar salsa de tomate igual queda rico ya no sé si al con carne echarle una lámina de queso arriba yo creo que sí como sellante es cierto igual le vamos a echar quesitos con carne había pensado no echarle pero igual le vamos a echar vamos a sellar con quesito ya chicas de ahí les muestro como salen del horno espero que les haya gustado como lo pueden ver ahí tenemos ese ese y acá tenemos el otro parece que el otro no se estaba viendo cuando lo estaba preparando pero así se rellena así que ahora el horno caliente nomás y estaríamos listos aquí chiquillas por mientras picando un repollito para la ensalada un repollito chico para que vean que la ensalada no la compro picada o igual yo ya chicas como pueden ver terminé mi proceso de mis papitas rellenas estas son las estilo napolitana ustedes si quieren las dejan más doraditas las dejan más tiempo en el horno a mí me dio hambre si que ya las retiré ahí tengo mi ensaladita y esas son las rellenas con carne espero que les guste mi preparación si les gusta me dejan un corazoncito un comentario se suscriben las que no están suscritas y eso pues chicas y acá están las otras ahí que también ya las voy a apagar porque ya este horno dura menos que los otros que donde tenía los otros pero igual hoy se ve como quemada se anduvieron como desarmando un poquito pero igual se ven de miedo eso pues chicas espero que les haya gustado mi preparación mi recetita chau besos